Música Ya llevamos recorridos 10 países, salimos de Argentina, hicimos Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela Alternamos un año entre Colombia y Venezuela Yo quemaré tus cartas para no verte más, para no verte más, yo romperé tus botones La experiencia de venir desde Argentina, ya pasando casi la mitad de Centroamérica, ¿cuál ha sido la experiencia? Alternamos un año entre Colombia y Venezuela por el tapón de Darien, ya que no hay carretera entre Colombia y Panamá Tuvo que trabajar para reunir el dinero necesario para embarcar el vehículo hacia Panamá Después desembarcamos en Panamá, estuvimos en Panamá, Costa Rica, Nicaragua Y bueno, ahora nos encontramos aquí en Tegucigalpa Cuando no tengas donde ir, cuando te sangre la nariz Cuando te duela la cabeza y se termina esa cerveza Cuando las alas de tu avión se derritan sin razón Y el cáncer de la soledad que haya matado en la ciudad Y el tatuaje también ¡Ah, qué súper! Bueno, así estuve en el comienzo del viaje, durante dos años estuve reparando el vehículo Se lo compré a una persona que lo tuvo 25 años usándolo de casa rodante, bueno, le dio una enfermedad Y bueno, decidió venderlo Y me dijo, pasé los 25 mejores años de mi vida, acordate que a vos te va a pasar lo mismo ¿Y qué modelo es este vehículo? 1973 Diferentes procesos de reparación, instalación ¿Cuánto tiempo de reparación? Dos años ¿Cómo nació la idea de embarcarse en esta aventura? Digamos, en mi viaje estuve ligado más que nada al fútbol Yo soy hincha de un equipo de Ascensos allá, del Club Atlético Aldo Civil Y desde muy pequeño siempre sigo a mi equipo por toda la Argentina Y el fútbol me contagió del sentimiento hacia la ruta, en la libertad Encontrar la felicidad, ¿no? en la carretera Bueno, pasaron diferentes cosas en el camino Costó emprender este viaje porque hubo que dejar amigos, familia en el camino Pero bueno, estoy viendo una experiencia que es única y enriquecedora Quiero que estés a mi lado esta vez Voy a fumar mientras te espero Voy a formar un espacio mejor Facundo, me encanta que estén acá Pero decime, ¿cuántas personas caen en este...? Somos dos personas Vengo viajando yo y mi hermano ¡Mario! ¡Ey! ¿Cómo andas? Siempre tarde Dame asiento Permiso Vamos a platicar A ver Bueno, yo hace 15 meses estoy con mi hermano Me decidí a venir con él porque él venía viajando con un grupo de gente Y se fueron dispersando por el camino Lo dejaron solo, así que me pidió si me quería venir Yo tenía ganas Se me dieron las circunstancias en mi ciudad Ya sean laborales, amorosas y todas las que se tenían que dejar de estar se me dieron Y salí acá a aventurar, a cambiar el estilo de vida, ¿no? propio de uno Y bueno, estoy disfrutando un poco más la juventud y la vida, sobre todo Eso es importante O sea, que dejaron sus novias ahí en Argentina Que se quedaron las novias, se quedaron los trabajos Se me quedó mi grupo de rock también abandonado Mi equipo de fútbol Mi equipo de fútbol, la pasión Yo romperé tus votos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus votos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus votos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Bueno queremos agradecer a Buenos Días Honduras por hacernos esta nota Y queremos decirle a toda la gente que se quiera conocer el bus Que nos vea parquear en algún lugar, vamos a buscar un lugar estratégico para parquear el bus Que venga a conocer nuestra historia de vida, de viaje Que vea el museo ambulante que llevamos de camisas de los distintos países Y si nos quieren seguir por Facebook, el Facebook del bus es En Bondi a Centroamérica El destino por ahora que tenemos planeado es México, pero bueno estamos en busca de patrocinios Para darle la vuelta al mundo, así que si alguien quiere colaborar será bien recibido Desde ya muchas gracias Facundo Moncho Mario Moncho, muchas gracias, buenos días Honduras Y una pequeña frase, cumple sus sueños quien resiste Un gusto chicos, muchas gracias Bien, regresamos al estudio y yo me quedo un poquito para... salgamos Yo lo voy a llevar a que recorramos un poquito este bus y alba Perfecto, con todo placer Bueno, los dejo chicos y regreso con ustedes al estudio